Despierta, el día te llama, a tu vida, tu deber. Y nada más que a vivir, arráncale ya a la noche negadora y a la sombra que lo celaba este cuerpo, por quien aguarda la luz de puntillas en el alba. Ponte en pie, afirma la recta voluntad simple de ser pura virgen vertical. Tómale el temple a tu cuerpo, ¿frío? ¿calor? Lo dirá tu sangre contra la nieve de detrás de la ventana, lo dirá el color de tus mejillas. Y mira al mundo y descansa sin más hacer que añadir tu perfección a otro día. Tu tarea es llevar tu vida en alto, jugar con ella, lanzarla, como una voz a las nubes a que recoja las luces que se nos marcharon ya. Ese es tu sino, vivirte. No hagas nada, tu obra eres tú y nada más. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy nos aventuramos en el universo poético de este inmenso poeta, Pedro Salinas. Soy Adaluz Marque y estoy muy emocionada de compartir contigo este paseo literario. Los poemas de Salinas no son meras palabras en un papel. Son como amigos cercanos, esos de los que hablaba María Oliver. Los amigos invisibles que traspasan las páginas aparentemente inertes y que te susurran al oído del alma. Estos versos no solo tocan la superficie, sino que se sumergen en las aguas profundas de las emociones humanas. Salinas es como un confidente que comparte sus secretos que resuenan en nuestro corazón. Como tú, como yo, este poeta inmenso también fue testigo de los vaivenes de la vida. Con sus alegrías, con sus desafíos. Todas sus experiencias se entrelazan con las nuestras. Hay un puente de conexión a través del tiempo que solo la poesía puede hacer a través de las palabras. Igual que nosotros, Salinas fue alguien modelado por su tiempo, por la generación del 27, por las corrientes culturales que había en su época. Nuestras vidas en cada página se entrelazan con la corriente del mundo, formando algo más grande que nosotros mismos. la genialidad de Salinas y su habilidad para entrelazar poesía y filosofía. No son mundos separados, sino una conversación continua. Cada verso de Salinas es como una palabra susurrada, una pregunta planteada, como una reflexión que se extiende hacia nosotros como un puente inmortal entre el arte y la sabiduría. Salinas es un maestro tejedor de palabras. Nombra la poesía misma con nombres y apellidos, con todos los nombres. Tenía una capacidad para entrelazar la emotividad de la lírica con la reflexión filosófica y profunda. Y esto crea un tejido único. Cada palabra, cada verso, la selecciona cuidadosamente. Es como una joya que encierra múltiples capas de significado. Vamos a comenzar con este gran maestro artista de la palabra a deleitarnos en este viaje. Ponte cómodo, cómoda, disfruta y adelante. Pedro Salinas tú vives siempre en tus actos. Con la punta de tus dedos pulsas el mundo, le arrancas auroras, triunfos, colores, alegrías. es tu música, es tu música, es tu música, la vida, es lo que tú tocas. De tus ojos, solo de ellos, sale la luz que te guía los pasos. andas por lo que ves, nada más. Y si una duda te hace señas a diez mil kilómetros, lo dejas todo, te arrojas sobre proas, sobre alas, estás ya allí, con los besos, con los dientes la desgarras. Ya no es duda, tú nunca puedes dudar. Porque has vuelto los misterios del revés y tus enigmas lo que nunca entenderás son esas cosas tan claras, la arena donde te tiendes, la marcha de tu reloj y el tierno cuerpo rosado que te encuentras en tu espejo cada día al despertar y es el tuyo, los prodigios que están descifrados ya y nunca te equivocaste más que una vez, una noche que te encaprichó una sombra, la única que te ha gustado, una sombra parecía y la quisiste abrazar y era yo. No, no dejéis cerradas las puertas de la noche, del viento, del relámpago, la de lo nunca visto, que estén abiertas siempre, ellas, las conocidas y todas, las incógnitas, las que dan a los largos caminos por trazar en el aire a las rutas que están buscándose su paso con voluntad oscura y aún no lo han encontrado en puntos cardinales. Poned señales altas, maravillas, luceros, que se vea muy bien que es aquí, que está todo queriendo recibirla porque puede venir hoy o mañana o dentro de mil años o el día penúltimo del mundo y todo tiene que estar tan llano como la larga espera. Aunque sé que es inútil, que es juego mío todo el esperarla así como a soplo o a brisa temiendo que tropiece porque cuando ella venga desatada, implacable para llegar a mí murallas, nombres, tiempos se quebrarían todos desechos traspasados irresistiblemente por el gran vendaval de su amor ya presencia. Sí, por detrás de las gentes te busco, no en tu nombre si lo dicen, no en tu imagen si la pintan, detrás, detrás, más allá. Por detrás de ti te busco, no en tu espejo, no en tu letra, ni en tu alma, detrás, más allá. También detrás, más atrás de mí te busco. no eres lo que yo siento de ti, no eres lo que me está palpitando con sangre mía en las venas sin ser yo. Detrás, más allá te busco, por encontrarte, dejar de vivir en ti y en mí y en los otros. Vivir ya detrás de todo al otro lado de todo por encontrarte como si fuese morir. Si me llamaras, si me llamaras, lo dejaría todo. Todo lo tiraría. los precios, los catálogos, el azul del océano en los mapas, los días y sus noches, los telegramas viejos y un amor. Tú, que no eres mi amor, si me llamaras y aún espero tu voz. Telescopios abajo desde la estrella, por espejos, por túneles, por los años bisiestos, puede venir, no sé por dónde, desde el prodigio siempre. Porque si tú me llamaras, si me llamaras, si, si me llamaras, será desde un milagro incógnito sin verlo. Nunca desde los labios que te beso, nunca desde la voz que dice no te vayas. ha sido, ocurrió, es verdad, fue en un día, fue una fecha que le marca tiempo al tiempo, fue en un lugar que yo veo. Sus pies pisaban el suelo este que todos pisamos, su traje se parecía a esos otros que llevan otras mujeres. Su reloj destejía calendarios sin olvidarse una hora como cuentan los demás. Y aquello que ella me dijo fue en un idioma del mundo con gramática e historia, tan de verdad que parecía mentira. no, tengo que vivirlo dentro, me lo tengo que soñar, quitar el color, el número, el aliento, todo fuego con que me quemó al decírmelo, convertir todo en acaso, en azar puro, soñándolo, y así cuando se desdiga de lo que entonces me dijo, no me morderá el dolor de haber perdido una dicha que yo tuve entre mis brazos igual que se tiene un cuerpo. Creeré que fue soñado que aquello tan de verdad no tuvo cuerpo ni nombre que pierdo una sombra, un sueño más. miedo de ti quererte es el más alto riesgo múltiples tú y tu vida te tengo a la de hoy yo la conozco entro por laberintos fáciles gracias a ti a tu mano y míos ahora sí pero tú eres tu propio más allá como la luz y el mundo días noches estíos invierno sucediéndose fatalmente te mudas sin dejar de ser tú en tu propia mudanza con la fidelidad constante del cambiar di ¿podré yo vivir en esos otros climas o futuros o luces que estás elaborando como su zumo y el fruto para mañana tuyo o seré solo algo que nació para un día tuyo mi día eterno para una primavera en mi Florida siempre sin poder vivir ya cuando lleguen sucesivas en ti inevitablemente las fuerzas y los vientos nuevos las otras lumbres que esperan ya el momento de ser en ti tu vida hay cuantas cosas perdidas que no se perdieron nunca todas las guardabas tú yo no necesito tiempo para saber cómo eres conocerse es el relámpago ¿quién te va a ti a conocer en lo que callas? ¿o en esas palabras con que lo callas? el que te busque en la vida que estás viviendo no sabe más que alusiones de ti pretextos donde te escondes ir siguiéndote hacia atrás en lo que tú has hecho antes sumar acción con sonrisa años con nombres se va a ir perdiéndote yo no yo te conocí en la tormenta te conocí repentina en ese desgarramiento brutal de tiniebla y luz donde se revela el fondo que escapa al día y la noche te vi me has visto y ahora desnuda ya del equívoco de la historia del pasado tú amazona en la centella palpitante de recién llegada sin esperarte eres tan antigua mía te conozco tan de tiempo que en tu amor cierro los ojos y camino sin errar a ciegas sin pedir nada a esa luz lenta y segura con que se conocen letras y formas y se echan cuentas y se cree que se ve quién eres tú mi invisible quítate ya los trajes las señas los retratos yo no te quiero así disfrazada de otra hija siempre de algo te quiero pura libre irreductible tú sé que cuando te llame entre todas las gentes del mundo solo tú serás tú y cuando me preguntes quién es el que te llama el que te quiere suya enterraré los nombres los rótulos la historia iré rompiendo todo lo que encima me echaron desde antes de nacer y he vuelto ya al anónimo eterno del desnudo de la piedra del mundo te diré yo te quiero soy yo todo dice que sí sí del cielo lo azul y sí lo azul del mar mares cielos azules con espumas y brisas júbilos monosílabos repiten sin parar un sí contesta sí a otro sí grandes diálogos repetidos se oyen por encima del mar de mundo de mundo a mundo sí se leen por el aire largo sí es relámpagos de plumas de cigüeña tan de nieve que caen copo a copo cubriendo la tierra de un enorme blanco sí es el gran día podemos acercarnos hoy a lo que no habla a la peña al amor al hueso tras la frente son esclavos del sí es la sola palabra que hoy les concede el mundo alma pronto a pedir aprovechar la máxima locura momentánea a pedir esas cosas imposibles pedidas calladas tantas veces tanto tiempo y que hoy pediremos a gritos seguros por un día hoy nada más que hoy de que los no eran falsos apariencias retrasos cortezas inocentes y que estaba detrás despacio madurándose al compás de este ansia que lo pedía en vano la gran delicia el sí el sí el sí el sí todo con exceso la luz la vida el mar plural todo plural luces vidas y mares a subir a ascender de docenas a cientos de cientos a millar en una jubilosa repetición sin fin de tu amor unidad tablas plumas y máquinas todo a multiplicar caricia por caricia abrazo por volcán hay que cansar los números que cuenten sin parar que se embriaguen contando y que no sepan ya cuál de ellos será el último que vivir sin final que un gran tropel de ceros asalte asalte dichas esbeltas al pasar y las lleve a su cima que se rompan las cifras sin poder calcular ni el tiempo ni los besos y al otro lado ya de cómputos de sinos entregarnos a ciegas exceso que penúltimo a un gran fondo azaroso que irresistiblemente está cantándonos a gritos fúlgidos de futuro eso no es nada aún buscaos bien hay más la luz lo malo que tiene es que no viene de ti es que viene de los soles de los ríos de la oliva quiero más tu oscuridad la alegría no es nunca la misma mano la que me la da hoy es una otra mañana otra ayer pero jamás es la tuya por eso siempre te tomo la pena lo que me das los besos los traen los hilos del telégrafo los roces con noches densas los labios del porvenir y vienen de donde vienen yo no me siento besar y por eso no lo quiero ni sé lo que quiero de ver no sé a quién a ti de vértelo todo querría yo qué hermoso el mundo qué enteros y todo besos y luces y gozo viniese solo de ti regalo don entrega símbolo puro signo de que me quiero dar qué dolor separarme de aquello que te entrego y que te pertenece sin más destino ya que ser tuyo de ti mientras yo me quedo en la otra orilla solo todavía tan mío cómo quisiera ser eso que yo te doy y no quien te lo da el sueño es una larga despedida de ti qué gran vida contigo en pie alerta en el sueño dormir el mundo el sol las hormigas las horas todo todo dormido en el sueño que duermo menos tú tú la única viva sobrevivida en el sueño que sueño no se ve nada no no se oye nada me sobran los ojos y los labios en este mundo tuyo para sentirte a ti no sirven los sentidos de siempre usados con los otros hay que esperar los nuevos se anda a tu lado sordamente en lo oscuro tropezando en acasos en vísperas hundiéndose hacia arriba con un gran peso de alas cuando vuelves a abrir los ojos yo me vuelvo afuera ciego ya tropezando también sin ver tampoco aquí sin saber más vivir ni en el otro en el tuyo ni en este en este mundo descolorido en donde yo vivía inútil desvalido entre los dos yendo viniendo de uno a otro cuando tú quieres cuando abres cuando cierras los párpados los ojos empújame lánzame desde ti de tus mejillas como de islas de coral a navegar a irme lejos para buscarte a buscar fuera de ti lo que tienes lo que no me quieres dar para quedarte tú sola invéntame selvas vírgenes con árboles de metal y azabache yo iré a ellas y veré que no eran más que collares que pensabas invítame a resplandores y destellos a lo lejos negros blanco sonriendo de niñez los buscaré marcharé días y días y al llegar a donde están descubriré tus sonrisas anchas tus miradas claras eso era lo que allá distante estaba viendo brillar de tanto y tanto viaje nunca esperes que te traiga más mundos más primaveras que esas que tú te defiendes contra mí el ir y venir a los siglos a las minas a los sueños es inútil de ti salgo siempre siempre tengo que volver a ti ya no puedo encontrarte allí en esa distancia precisa con su nombre donde estabas ausente por venir a buscarme la abandonaste ya saliste de tu ausencia y aún no te veo y no sé dónde estás en vano iría en busca tuya allí a donde tanto fue mi pensamiento a sorprender tu sueño o tu risa o tu juego no están ya allí que tú te los llevaste te los llevaste sí para traérmelos pero andas todavía entre el aquí y el allí tienes mi alma suspensa toda sobre el gran vacío sin poderte besar el cuerpo cierto que va a llegar escapada también tu forma ausente que aún no llegó de la sabida ausencia donde nos reuníamos soñando tu sola vida es un querer llegar en tu tránsito vives en venir hacia mí no en el mar ni en la tierra ni en el aire que atraviesa ansiosa con tu cuerpo como si viajaras y yo perdido ciego no sé con qué alcanzarte en donde estés si con abrir la puerta nada más o si o si con gritos o si solo me sentirás te llegará mi ansia en la absoluta espera inmóvil del amor inminencia gozo pánico si notas alas que silencios alas no 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 te quieren no tú sí que estás queriendo el amor que te sobra se lo reparten seres y cosas que tú miras que tú tocas que nunca tuvieron amor antes cuando dices me quieren los tigres o las sombras es que estuviste en selvas o en noches paseando tu gran ansia de amar no sirves para amada tú siempre ganarás queriendo al que te quiera amante amada no y lo que yo te dé rendido aquí adorándote tú misma te lo das es tu amor implacable sin pareja posible que regresa a sí mismo a través de este cuerpo mío transido ya del recuerdo sin fin sin olvido por siempre de que sirvió una vez para que tú pasaras por él aún siento el fuego ciega hacia tu destino de que un día entre todos llegaste a tu amor por mi amor lo que eres me distrae de lo que dices lanzas palabras veloces empavesadas de risas invitándome a ir a donde ellas me lleven no te atiendo no la sigo estoy mirando los labios donde nacieron miras de pronto a lo lejos clavas la mirada allí no sé en qué y se te dispara a buscarlo ya tu alma afilada de saeta yo no miro a donde miras yo te estoy viendo mirar yo no miro a donde miras yo te estoy viendo mirar es excelso y cuando deseas algo no pienso en lo que tú quieres ni lo envidio es lo de menos lo que quieres hoy lo deseas mañana lo olvidarás por una querencia nueva no te espero más allá de los fines y los términos en lo que no ha de pasar me quedo en el puro acto de tu deseo queriéndote y no quiero ya otra cosa más que verte a ti querer ayer ayer te besé en los labios te besé en los labios densos rojos fue un beso tan corto que duró más que un relámpago que un milagro más el tiempo después de dártelo no lo quise para nada ya para nada lo había querido antes se empezó y se acabó en él hoy estoy besando un beso estoy solo con mis labios los pongo no en tu boca no ya no a dónde se me han escapado los pongo en el beso que te di ayer en las bocas juntas del beso que se besaron y dura este beso más que el silencio que la luz porque ya no es una carne ni una boca la que beso que se escapa que me huye no te estoy besando más lejos la forma de querer tú es dejarme que te quiera el sí con que te me rindes en el silencio tus besos son ofrecerme los labios para que los bese yo jamás palabras abrazos me dirán que tú existías que me quisiste jamás me lo dicen hojas blancas mapas augurios teléfonos tú no y estoy abrazado a ti sin preguntarte de miedo a que no sea verdad que tú vives y me quieres y estoy abrazado a ti sin mirar y sin tocarte no vaya a ser que descubra con preguntas con caricias esta soledad inmensa de quererte solo yo perdóname por ir así buscándote tan torpemente dentro de ti perdóname el dolor alguna vez es que quiero sacar de ti tu mejor tú y sin embargo por decir casi todo y cuando nos sepamos y ya no nos oigamos te diré todavía que pronto tanto que hablar y tanto que nos quedaba aún tú no las puedes ver pero tienes el sueño cercado todo él por interrogaciones mías y acaso alguna vez tú soñando dirás que sí que no respuestas de azar y de milagro a preguntas que ignoras que no ves que no sabes porque no sabes nada y cuando te despiertas ellas se esconden ya invisibles se apagan y seguirás viviendo alegre sin saber que en media vida tuya estás siempre cercada de afán de anhelos sin cesar preguntándote eso que tú no ves ni puedes contestar no tu carne no oprime ni la tierra que pisas ni mi cuerpo que estrechas cuando me abrazas siento que tuve contra el pecho un palpitar sin tacto cerquísima de estrella que viene de otra vida pero lo insoportable lo que me está agobiando llamándome a la tierra sin ti que me defiendas pues la distancia es el hueco de tu cuerpo sí tú nunca tú nunca tu memoria es materia cuántas veces he estado espía del silencio esperando unas letras una voz ya sabidas yo las sabía sí pero tú sin saberlas tenías que decírmelas como nunca sonaban me las decía yo las pronunciaba solo porque me hacían falta cazaba en alfabetos dormidos en el agua en diccionarios vírgenes desnudos y sin dueño esas letras intactas que juntándolas luego no me decías tú un día al fin hablaste pero tan desde el alma tan desde lejos que tu voz fue una pura sombra de voz y yo nunca nunca la oí porque todo yo estaba torpemente entregado a decirme a mí mismo lo que yo deseaba lo que tú me dijiste y no me dejé oír imposible llamarla yo no dormía ella creyó ella creyó que yo dormía y la dejé hacer todo ir quitándome poco a poco la luz sobre los ojos dominarse los pasos al respirar cambiada en querencia de sombra que no estorbaba nunca con el bulto el ruido y marcharse despacio despacio con el alma para dejar detrás de la puerta al salir un ser que descansara para no despertarme a mí que no dormía y no pude llamarla sentir que me quería quererme entonces era irse hablar fuerte reír pero lejos segura de que yo no la oiría liberada ya alegre cogiendo mariposas sombras de espuma sombras verdes de olivo toda llena de gozo de saberme en los brazos aquellos a quienes me entregó del sueño mío que no dormía imposible llamarla su gran obra de amor era dejarme solo la noche la noche es la gran duda del mundo y de tu amor necesito que el día cada día me diga que es de día que es él que es la luz y allí tú ese enorme hundimiento de mármoles y cañas ese gran despintarse del ala y de la flor la noche la amenaza ya de una abolición del color y de ti me hace temblar la nada me quisiste una vez y mientras tú te callas y es de noche no sé si luz amor existen necesito el milagro insólito otro día y tu voz confirmándome el prodigio de siempre y aunque te calles tú en la enorme distancia la aurora por lo menos la aurora sí la luz que ella me traiga hoy será el gran sí del mundo al amor que te tengo es inmenso distancia me la espejo trastorna su tamaño a ella que llena el mundo hazla menuda mínima que quepa en monosílabos en unos ojos que la puedas tener a ella desmesurada gacela ya sujeta infantil en tu marco quítale esa delicia del ardor y del bulto que no la sientan ya las últimas balanzas déjala fría lisa enterrada en tu azogue desvía su mirada que no me vea que se crea que está sola que yo sepa por fin cómo es cuando esté sola entrégame tú de ella lo que no me dio nunca aunque así qué verdad revelada aunque así me la quites entre tu verdad más honda y yo me pones siempre tus besos no preguntarte me salva si llegase a preguntar antes de decir tú nada qué claro estaría todo todo que ha acabado ya sería cambiar tus brazos tus auroras indecisas de hacia quién sería cambiar la duda donde vives donde vivo como en un gran mundo a oscuras por una moneda fría y clara lo que es verdad te marcharías entonces dónde está tu cuerpo ahora vacilante todo trémulo de besarme o no estaría la certidumbre tu ausencia sin labios y dónde está ahora la angustia el tormento cielos negros estrellados de puede ser de quizás no habría más que ella sola mi única amante ya siempre y yo a tu lado sin ti yo solo con la verdad me estoy labrando tu sombra la tengo ya sin los labios rojos y duros ardían te los habría besado aún mucho más así mi amor está libre suelto con tu sombra descarnada y de la mano de este inmenso inmenso poeta que puede ver desde tantas esferas una sola palabra que puede dar tanta vida a lo invisible Pedro Salinas ha sido un placer inmenso compartir este ratito con vosotros y deseo que lo hayáis disfrutado mucho si me ponéis un like en en este vídeo os lo agradeceré un montón y me escribís en comentarios lo que queráis lo que sentáis lo que os resuene y os nazca y si queréis darme alguna sugerencia acerca de algún autor o autora que queráis que leamos en especial estoy encantadísima de vuestras propuestas y muy emocionada de compartir estos altos vuelos con tan grandes amigos tan grandes maestros y en esta compañía tuya que es inmejorable gracias suscríbete a mi canal no lo olvides para que te llegue pon la campanita para que te lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos que vamos a ir haciendo y te espero con todo mi amor gracias hasta la próxima gracias